¡Que se vayan! ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! Así le fue a Yaritza y su esencia en su concierto en México. Para muchos, los chicos de Yaritza y su esencia iban a vivir el verdadero terror. Y sí, lo más seguro es que tenían miedo, mucho miedo, ya que se iban a enfrentar a un concierto con miles de mexicanos. Y los chicos llevan no días, sino semanas siendo cancelados, ya que hicieron declaraciones que no fueron bien recibidas en México. Y es que uno dijo que le gustaba más la comida estadounidense que la mexicana. Otro, que la comida mexicana le caía pesado. Y Yaritza, la hermana pequeña, la cantante, la cara de la agrupación, comentó que sí le gustaba mucho México, pero que era bastante ruidosa. Sí, que en la Ciudad de México todo el tiempo se escuchaban patrullas y ambulancias. Ahora bien, esa no fue la única polémica. Ya que empezaron a salir videos donde Yaritza decía que no iba a hablar español o que hacía caras raras cuando le preguntaban por México. O estando en México, su reacción cuando vio el refresco en bolsite. También hubo información falsa, como que traía una chamarra que decía, soy americana y no mexicana. O que cantantes la habían regañado en pleno escenario por no hacer bien su trabajo. Como por ejemplo, Nathanael Cano. Pero bueno, después de hacer varios conciertos en Estados Unidos, los cuales supuestamente habían sido sold out. Es decir, completamente agotados. Por fin llegaba el momento de enfrentarse a los mexicanos y hacer conciertos en México. Parece que el primer concierto fue bueno. Este se dio en Monterrey y los chicos presumieron que había sold out. Es decir, agotado completo. Pero días después, se iban a presentar en Guadalajara. En el cual se iban a ver muchísimos asientos. Y es que en el primero eran tan solo unos cientos. Pero en el de Guadalajara iban a ser unos tres mil. Y ahí sí, lo cancelaron. Algunos dijeron que tenía que ver porque no habían vendido suficientes boletos. Que en total, apenas unos cien. Y nada más. Es así que con una victoria y una derrota, se iban a presentar en un festival donde iba a ser la prueba de fuego. El Festival Arri. Un nuevo festival que esperaba a unas 140 mil personas. Donde se iba a presentar música regional mexicana. Esto en diferentes estilos. Desde banda, norteño y corrido tumbado. Es así que en ese festival, la gente no iba a verlos a ellos. Si no iba a ver a otros más. Obviamente, iban a tener a sus fans. Pero, ¿qué iba a pasar? Bueno, poco a poco la gente comenzó a llegar. Ya sea con sombrero, bota, camisa, cuadros. En fin. Mucho buchón incluso. Poco a poco, se empezó a llenar. Y como es común esos festivales. Las primeras agrupaciones son las menos conocidas y menos populares. Y sirven para calentar el ambiente. Y a ellos les gusta participar para darse a conocer. En el caso de Yaritza y su esencia. Ya venía como invitado grande. Es por eso que entre más pasaban las horas. Cada vez llegaba más gente y se preguntaban. ¿Cómo van a tratar a Yaritza y a su esencia? Y por fin llegaron. Es así que todo quedó en silencio. Y la voz de Yaritza lo rompió. Ella dijo. ¿Están listos? Lo logramos Ciudad de México. ¿Cómo dice? Y fue en ese momento. Que miles de personas. Comenzaron a cantar sus canciones. Eso sí. Hubo también cientos. Varios grupos. Que les gritaban. Fuera. 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 Incluso en las vallas principales. En la parte delantera. Algunas personas. Les hicieron el feo. Les empezaron a gritar. Ciertas cosas nada agradables. ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! Pero fue entonces que la producción subió el volumen. Y en ese momento esos pequeños grupos. Parece que se cansaron. Y simplemente ya no siguieron. Pero luego. Cada cierto tiempo. Muchos en brome. Comenzaron a gritarle a Jairo. Check it. Check it. Check it. Sí. El hermano de en medio que aseguró que solo comía pollo. Ya que le caía todo lo demás pesado. Es así que pareció que a la mayoría de gente. La polémica no le importó tanto. Incluso que se había algo que perdonar. Y habían perdonado a Yaritza y a su esencia. Eso sí. Aún tiene haters. Y fuertes. Ya que te repito. Hubo grupos de personas que sí les gritaban. ¡Fuera! 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 Pero eran pocas. Esto comparado con los miles que estaban. Eso sí. Bromearon y tundieron a los chicos. Gritándole check it. Pero más bien como broma. Que como otra cosa. ¿Es así que real? Parece que gran parte de las personas. Ya los perdonaron. O por lo menos ya no les importa lo que está pasando. O incluso nunca les importa. Aún así hay grupos que quieren tundirlos. Y haters bastante gritones. Pero parece que a la mayoría de gente le vale. Y lo único que sí. Le daba gracia la burla de decirle check it. Check it. Check it. Aviéntele check it. Es así que parece que la historia de estos chicos todavía continúa. Algunos decían que su carrera había terminado. Otros en cambio. Que esta cancelación no era tan importante. Lo que es una realidad. Es que hay gente que sí no le gustó nada a lo que dijeron. Otros. Que les gusta tundir. Y cancelar a la gente en general. Y que por eso. Les dan con todo estos chicos. Otros más que no les importa nada. Y miles que. Todo este caso les dio gracia. Y simplemente se ríen. Para prueba de ello. En los que estaban gritando check it. Check it. Check it. Pero más bien como broma. Y no tanto como ataque. Tras todo lo anterior. Yaritz y su esencia. Se despidió de la siguiente manera. Los quiero un chico. La verdad. Les mando un fuerte abrazo. Ya por último. El 15 de septiembre. Están invitados para participar en el festival. Del grito a la independencia. Incluso. La invitación llegó directamente al presidente de México. Pero parece que en general la gente ya los perdonó. Esto si había algo que perdonar. Y también que a muchos. El tema ya no les importa. Eso sí. La broma del check it. Check it. Check it. Les encanta. Ahora dime. ¿Tú qué piensas?